La venida intercomunial Valle Coche, específicamente a las afueras del hospital de Coche, y vamos a conversar, ya que se está llevando a cabo una protesta el día de hoy, si nos puedes dar tu nombre y por qué decidieron hoy protestar. Oye, mira, Alessander Gómez, aquí no te vinimos todo, pero faltan insumos médicos, ya tienen varios compañeros de aquí que tienen un mes, dos meses, tres meses y pico, y no lo han subido, ¿por qué? Porque las máquinas están dañadas, faltan medicamentos, no hay yeso, no hay vendas, no hay nada, faltan remedios, por lo menos de los compañeros, que recibimos varios con vancomicina, que es una infección demasiada que yo tengo en mi pierna, que sin esa vancomicina yo puedo perder mi pierna, ¿entiendes? Vancomicina vale un millón cuatrocientos y pico, y eso no lo hay aquí, faltan enfermeras, que no hay enfermeras tan, muy pocas enfermeras que hay, y nunca también no le han pagado tampoco, y necesitamos también, necesitamos que todos, oye, que nos ayuden, le llamamos, le llamamos al presidente para que venga para acá y nos ayude con las cosas que estamos, que es lo que nos hace falta aquí a toditos, ¿me entiendes? Por eso es que nos subamos hoy a estas protestas de la calle. Muchísimas gracias, era uno de los pacientes del hospital de coche que se encuentra realizando la protesta. Señor, buenos días, si nos puede dar su nombre y por qué decidió protestar hoy. Ah, porque no hay insumos, no hay nada, tenemos más de 20 días y nadie ha sido operado ahí. Específicamente, ¿cuáles son sus adolencias? Que no hay medicamentos, no hay nada, entonces casi todo lo compra uno, y a veces uno no tiene. ¿Qué respuesta le dan? Bueno, que no hay ni camilla, no hay nada, por ahí no hay nada. ¿Eusebio Sedeño? Eusebio Sedeño, entonces lo que queremos es que traigan medicamentos, que haya insumos ahí, que haya cómo curarse. No hay, no hay, ¿cómo que se llama? Sí, no hay nada, no hay nada ahí, hable ahí ahora. Bien, muchísimas gracias, pues declaración de otro paciente que se encuentra protestando en la avenida intercomunal del Valle Coche. Nosotros vamos a permanecer acá, ya las autoridades se hicieron presentes, se encuentran cerradas las vías que comunica sentido este o este, cuando se viene desde el Valle hacia Coche, se encuentra cerrada por esta protesta que se mantiene pacífica y autoridades en el sitio, más adelante estaremos llevando mayores detalles.